En el Centro de Conciliación del Departamento de Policía del Magdalena Medio, aparte de ofrecer la resolución de conflictos simples entre parejas o vecinales, ahora abre el espacio para realizar matrimonios, no solo a miembros de la institución sino también a la comunidad en general. El día de hoy en nuestro Centro de Conciliación C. Barranca Bermeja hemos llevado a cabo diferentes audiencias de conciliación en materia de familia, donde salieron beneficiados varios de nuestros compañeros de la institución. Igualmente hago la invitación extensiva a toda la comunidad en general que se acerque a nuestro Centro de Conciliación donde prestamos servicios en materia de familia, civil y penal. Estamos ubicados en la calle 52, número 103. Este jueves varias personas se unieron en matrimonio. Una nueva pareja de esposos agradecieron este espacio donde pudieron cumplir su sueño. Le agradecemos al Centro de Conciliación por esta invitación y por habernos permitido realizar nuestro sueño, de podernos casar. Igualmente le hacemos una invitación a los compañeros que pertenecen al departamento del Magdalena Medio, también para que se acerquen al Centro de Conciliación, pueden resolver su situación marital de hechos y les digo también que es totalmente gratuito. Recuerde que el Centro de Conciliación del Departamento de Policía del Magdalena Medio, sede Barranca Bermeja, está ubicado en la calle 52, número 103.